En concreto en Cartagena, que somos la capital turística de la región de Murcia, tiene mucho significado la celebración de este día y sobre todo dar a conocer, como bien ha dicho el consejero, todas las actuaciones de promoción turística que estamos haciendo para crecer como destino, para ser un destino competitivo, crecer en calidad, crecer en excelencia y tener cifras tan positivas a lo largo de todo el año. Ya anunciábamos hace unos meses que tenemos un otoño histórico en la llegada de cruceristas, por ejemplo, y también de todos los proyectos que estamos desarrollando, gracias, por ejemplo, a convocatorias como las de los fondos de sostenibilidad turística que nos permiten seguir recuperando patrimonio y seguir avanzando en nuestra apuesta estratégica por la cultura, el deporte y, en definitiva, el turismo. Yo les quiero anunciar hoy Día Mundial del Turismo, puesto que hace tan solo 15 días que desde la comunidad autónoma la consejería nos hicieron el traspaso de la subvención para los proyectos de turismo de sostenibilidad, que ya hemos adjudicado la redacción del proyecto para el Parque Torres, hacer más accesible el Parque Torres, todo su entorno, en concreto con ese proyecto que tenemos para mejorar la accesibilidad y la movilidad del Parque Torres y del Castillo de la Concepción. Y también hemos adjudicado la redacción del proyecto para el restaurante-cafetería que saben que es idílico, existe en el Castillo de la Concepción, que actualmente está cerrado, y que el compromiso y el objetivo de este Gobierno es recuperarlo y sacarlo a concesión para seguir teniendo centros de ocio gastronómicos, culturales, de gran calidad en nuestra ciudad. Además, también hemos adjudicado la actualización de todo el proyecto del plan de baterías que estaba desde los años 90 ya hecho, pero tenemos que actualizarlo para ver la titularidad de todas las baterías de costa, los usos que nos permiten y seguir trabajando en esa línea, además del proyecto que también tenemos ya adjudicado para recuperar una de nuestras baterías más idílicas de toda la costa, que es la batería de San Leandro. Y gracias, insisto, a esos fondos de sostenibilidad turística que hemos recibido la aportación por parte de la comunidad autónoma, recientemente hemos puesto en marcha toda la maquinaria para que pronto puedan ser una realidad. El viernes festivo de Cartaginesis y Romanos hicimos la apertura de nuestros museos, gratuita, como viene siendo costumbre y tradición dentro de las fiestas. Tuvimos mayor número de visitantes que las cifras que teníamos antes de la pandemia, en 2019. En concreto hemos superado ya esas cifras con 5.000 visitantes el día de jornadas de puestas abiertas de Cartaginesis y Romanos, y ese día no hubo crucero. Y era turista, sobre todo nacional y extranjero. Así que se están haciendo las cosas bien y estamos recogiendo ya los resultados. Quiero aprovechar esta ocasión para destacar que hemos tenido un verano turístico extraordinario. Durante el pasado mes de agosto, los hoteles de la región registraron más de 165.000 viajeros, siendo este el mejor dato de la serie histórica. Hemos tenido más turistas que antes de la pandemia. Además, la ocupación hotelera en la Costa Cálida fue un 12,8% más que en 2019. Y hemos sido el cuarto destino con un mayor incremento solo por detrás de Menorca, Ibiza y La Gomera. Si julio fue muy positivo, agosto se ha consolidado como el mes con más viajeros de la historia. Y podemos decir que la región de Murcia ha sido la comunidad autónoma que más ha crecido turísticamente con respecto a 2019.